Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. De acuerdo con lo que establece el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, compete a la Secretaría de Gobernación formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y, desde luego, de sus habitantes. Proponer la política criminal, coadyuvar a la prevención del delito y ejercer el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos. Todos hemos sido testigos de que la violencia ha hecho mella en gran parte del territorio nacional, dejando poblaciones enteras como pueblos fantasma ante la amenaza del crimen organizado. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, dan cuenta de lo anteriormente expuesto. De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano, en su reporte sobre delitos de alto impacto, durante el último cuatrimestre de 2016 se presentó un incremento en seis de los diez delitos de alto impacto, principalmente en homicidio doloso, secuestro, robo con violencia, robo de vehículo, robo a negocio y robo a transeúnte. La ciudadanía ve así limitado su desarrollo y amenazada su vida cotidiana por el asedio de la delincuencia. Es necesario, desde nuestra óptica, pensar en nuevas formas y paradigmas para erradicar la violencia y la comisión de delitos. Es por ello que el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza hace este exhorto para que la Secretaría de Gobernación haga público los resultados de los programas encargados de prevenir y erradicar los delitos de alto impacto. Enfocarnos en la prevención y en la educación es la mejor manera de erradicar la violencia y la criminalidad. Por ello, desde nuestro espacio, queremos fortalecer las estrategias encaminadas a disminuir dichos delitos. Urge garantizar que la paz y la tranquilidad llegue a todos los rincones de nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor presidente.